buenas a todos bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión les traigo una muestra de un menú que se ha estado desarrollando por un compañero que seguramente lo habrán visto en la comunidad que se llama Hakus seguramente algunos habrán recibido soporte de él cuando ha estado ayudando y esas cosas y bueno el tema es de que él me comentó hablamos y dijo que me propuso de que se podía como podríamos desarrollar script para vivicortes de cero y subirlos a lo que es a la comunidad seguramente van a ser de pago ya veremos si algunos serán gratis o ya veremos ya eso pero seguramente sean de pago porque eso lleva trabajo vale entonces en descripción les dejaré el disco de la comunidad porque muchos no están que saben mis vídeos pero no están en la comunidad vale no es obligación pero les digo para que estén al tanto de estas cosas vale ahora se ha acabado o sea ayer creamos un canal en donde pusimos vivicortes aquí se subirán por ejemplo cuando se haga un script por ejemplo o se actualice ese script que ya está subido pues todo lo avisará aquí el bot del gifax vale entonces les explico de qué trata lo que es el menú este que simplemente se vienen al canal aquí y se van y le voy a explicar más o menos de qué trata si les aparece esto de aquí aquí dice fase beta del menú podéis configurar manualmente la tecla de acción para cerrar el puntero próximamente vídeo en el canal de bifax es lo que estoy haciendo lo mismo vale entonces cuando les aparezca esto de aquí simplemente se van a comunidad de file perdón comidas file y les saldrá el poner y simplemente se van aquí code y conloads pueden mirar el script antes de descargarlo todo tendría siendo este de aquí este menú hks barro menos y vendría siendo config.load aquí tienen todo por ahora como se dijo están fase beta 1 y serán implementando cosas conforme se vaya avanzando Esto lo ha hecho Jacob desde cero, así lo dije hace un momento, que lo ha desarrollado desde cero él, y lo dije perdón, me pasa que se me ha ido un poquito la cabeza, pero bueno, esta cosa es esa. Y aquí pues, para la gente, si llega directamente aquí a la página, no han visto mis videos, no saben de qué trata, pues aquí en el readmin, estará lo que es la descripción, una descripción más, como se puede decir, o sea, una descripción de lo que es el memoria, se puede poner aquí. De todas formas, por ahora, está puesto esto que os queremos seguir desarrollado por nosotros, y release de script para framework de script, ¿vale? Entonces, ustedes simplemente se vienen a code, y le dan a download script. Vale, aquí estaría, lo movemos aquí, y simplemente lo extraemos, ¿vale? Y como ven, tenemos esto de aquí, lo que nos interesa a nosotros es la carpetita esta con crochet, y dentro, estará implementado esto de aquí, ¿vale? Así que copiamos la carpetita con crochetes, y yo me voy a ir a lo que viene siendo el servidor de Qdcore que tengo yo abierto de aquí, ¿vale? local, malandro de Qdcore, serverdata, el suces, y la cosa es pegarlo en lo que viene siendo, en una carpeta que ya esté starteada aquí, a ver, que esté en seguridad de aquí, por ejemplo, yo las que tengo son NotiQdcore, Qdcore, Qdcore, también de carga, etc. Si quieren agregarlo así directamente, lo explico porque esto muchas personas no van a saber, o no se imaginarán que lo pueden hacer, así que lo copian esto, el nombre así mismo como está, y lo startean aquí, ¿vale? Y pueden poner, pueden poner menú, interactuar con el, ponen un sur y pegan lo que es esto, y automáticamente, cuando se inicia el servidor pues va a leer la carpetita esta, y dentro pues estarán lo que son los, los menús aquí, bueno, el menú pero aquí, esto de aquí, no sé que es la verdad, ¿eh? Vale, esto creo que son los apps de los, de los objetos, bueno, no me ha explicado muy bien eso, no lo he revisado muy bien, tiene seguridad muy bien, pero creo que es eso, vale, si no tenemos los crochetes, pues no se va a starte, pero yo en mi caso, lo voy a borrar de aquí porque ya lo tengo aquí, el NotiQdcore lo tengo puesto aquí, como está bien en pantalla, ¿vale? Así que borro esto, esto para una muestra que le he hecho a ustedes nada más, igual, perfecto, ahora, lo que voy a hacer yo es entrar a lo que viene siendo el servidor, y así les muestro una vista previa, de lo que se podría hacer con el menú que más sale, Vale, conectamos aquí, Ya veré yo si, Así hago también, pero para SX Legacy, o para SX mismo, la veremos ya, no tengo pensado aún porque, como yo soy de hacer diferentes cosas, no estoy todo el tiempo, no sé, con los equip de Fiving, sino que a mí me gusta hacer diferentes cosas, por ejemplo, aprender, por ejemplo, hacer las cosas de los interiores, logos, modificar la textura, Por ejemplo, ahora, el tema de poner las luces de los coches, por ejemplo, así, a los que viven de este video, que seguramente este video lo haré, y lo publicaré como exclusivo para los miembros del canal, que vendría siendo este coche aquí, ¿vale? Este tipo de cosas, también, por ejemplo, ponerle sirenas, las luces de la policía aquí arriba, a un coche que no lo tenga, seguramente traer esos videos para, para lo que viene siendo este, el tema de los miembros, ¿vale? Este tipo de cosas, ya, por ejemplo, este tipo de cosas, ya, yo, pronto les traeré ese video para los miembros, y, bueno, nada, este, vamos con el tema de la muestra, por ejemplo, vamos a empezar primero con un cajero, Creo que él me ha dicho que solamente por ahora, está habilitado lo que es el cajero, por lo que me dijo por privado, pero creo que también, lo ve, y estaba lo de, ahora le voy a mostrar Vale, lo que yo les decía es interactuar con el entorno, para los que no entiendan lo que quiero decir, es que yo pueda interactuar con esta basura de aquí, puede interactuar con estas cajas de frutas de aquí, para que pueda sacar cosas, interactuar, este, por ejemplo, con cajas que tienen los suelos, este, etc. Ese tipo de cosas, interactuar con lo que es el entorno, tenemos un entorno, esto de aquí, o sea, un ejemplo que les estoy poniendo, para que sepan más o menos, entonces, por ahora el cajero, ahora mismo, el TV Core, aquí no me sale nada, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues, ya, está configurado para que yo presione Alt, y me aparezca lo que es el curso, esto de aquí lo podemos cambiar, esta tecla, nos vamos a escape, ajustes, asignaciones de tecla, fire, y abajo del todo, o si no, busquen, hks barra baja menú, ver ratón, y aquí lo cambio, ve, como por ejemplo, está configurado por defecto, en Alt, o simplemente lo cambio, y lo ponen, que sea por la tecla de su teclado, ponen por ejemplo, que sea en el 4, ahora yo le doy al 4, y me sale lo que es el cursor, pero, yo lo voy a dejar en el Alt, porque no me molesta, es una muestra, porque muchos no saben hacer ese teclado, de cambiar lo que es las teclas del teclado, pero aquí bien, no, cambié las teclas del teclado, que creo que es, un poco perdido, lo pongo en el Alt, y ahora mismo, pues, si yo presiono el Alt otra vez, pues, se me aparece lo que es el cursor de ratón, y yo le doy, clic derecho, clic derecho, o sea, el clic izquierdo, no, con el que nosotros seleccionamos esto aquí, ese no es, es el clic derecho, así que, presionamos Alt, sin soltarlo, y le damos un clic aquí, del teclado, y como ven, sabe este pequeño menudo así, aún, seguramente se le hagan más cosas, para que se vea un poquito mejor, y se puede usar cajero, examinar, cerrar, etc, si soltamos el Alt, automáticamente se cierra, por eso mismo, tienen que dejar siempre presionado el Alt, darle clic derecho, y interactuar aquí con las opciones alt, y por ejemplo, si yo me acercaría a la basura, yo le podría dar clic derecho, interactuar con la basura, podría acercarme aquí, interactuar con lo que son las filas, ¿vale?, pero, por ahora, eso aún no está implementado, vamos a ver el tema de los MPC, que le podemos regalar dinero, está configurado para los MPC, depende de que MPC sea, ¿vale?, así que les voy a mostrar eso, ¿vale?, a ver si encuentro un MPC por aquí, por ejemplo, estos que están así, estos que son MPC que son pobres, estos que están tirados en el suelo, pues mira este que está tirado en el suelo, porque yo me le puedo acercar, aquí, le digo, toma dinero hombre, mi derecho, y me sabe dar 500 dólares, que saben que estos se pueden modificar, y 500 dólares, ¿vale?, señal, 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 señal. ¿vale?, para que se haga una idea, más o menos, por ejemplo, yo podría interactuar con estos también, ¿vale?, con la basura esta, podría interactuar con otro también, de los museos, o de los museos, sí, podría interactuar también con lo que viene siendo, este, las basuras estas aquí, estas cajas que les está hablando en ese momento, Poco a poco se van a ir implementando cosas, igual, pues nada, esto es una pequeña muestra que les voy a mostrar a ustedes, y aquí tienen lo que es el config, si quieren echarle un ojo, como está hecho, etc. Aquí tienen todo, como ha sido desarrollado desde cero, como están viendo aquí en pantalla. Podrán echarle un ojito, etc, tienen el Lua, el server Lua, el DmLua, el HTML, tiene la parte visual, lo que es el menu este. Pues eso, ahí lo tienen, se unen a la comunidad, lo descargan, o sea, se meten desde ahí, desde las caras, y le pueden echarle a ustedes un ojo, ustedes mismos, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el video de hoy, espero que les guste lo que se está haciendo, y nada, ¡Nos vemos en un próximo salto! ¡Nos vemos en un próximo salto! ¡Nos vemos en un próximo salto!